Amor, es el cumpleaños de mi mami, ¿le vas a cantar la serenata que le prometiste? Ya tengo lista la serenata A ver, cántame un pedazo ¿Seguro? Sí Escucha Quisiera que a mi suegra la agarraran cuatro negros Cogerla de la lengua y hacerla retorcer Yo si la mataría, yo si la pelaría Se la daría a los perros, pa' que tengan que comer No, 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 no